Amaury, ¿desde cuándo supiste que ibas a ser actor? ¡Uf! No de hace mucho. Te puedo decir que mis planes eran estudiar medicina. Me gradué de biología, mis padres son médicos, mis hermanos son médicos. O sea, que mi sueño era estudiar ser médico, obviamente. No fue hasta mis veintitantos años en el cual se me dio la oportunidad de hacer comerciales en Puerto Rico de una manera u otra y me cayó un comercial y otro comercial y después un programa de televisión. Y entonces fue ahí que me di cuenta que pues esto era lo más que me apasionaba. Y pues cogí un bolsillo lleno de sueños y me fui para Estados Unidos a abrirme camino. Las groserías que dices en la película. No son groserías, son palabras del diario vivir que tenemos todos, sencillamente, que no se pueden decir en televisión ni se pueden decir en la iglesia. Pero no son groserías. ¿Cómo se sentía decirla? Wow, un éxito, porque tú sabes que volvemos a lo mismo. Yo soy de esa escuela de que hay mucha censura en este mundo, no sé por qué. Y hay veces que hay momentos y hay sitios para decir esas palabras. Y en la situación en que mi personaje se veía envuelto, había que decirla, ¿entiendes? Pues me dieron luz verde para yo expresarme como latino, que son en la película. Y esos son toques que tenemos nosotros que a todos hablamos con ellos. Por eso te digo, esas palabras deberían ser aceptadas en el diccionario. O sea, ¿tú escogiste las palabras? Sí, definitivamente, sí, sí. Me dieron luz verde, en ese sentido me dieron luz verde y esas palabras las escogí yo, que están, si las buscamos en el diccionario de la lengua española, deberían estar. Yo no lo digo, no, pero... Yo no lo digo, no, pero... Yo no lo digo, no lo digo, no lo digo. Y cuéntame, ¿cómo ves al latino en el cine? ¿Cómo ves el futuro del latino? Pues mira, te voy a decir que nos vemos hace mejor que hace 10 años atrás. Gracias a... Nos estamos viendo adelante, gracias a personas como Esai Morales, Edor Jim Somos, Salma Hayek, José Ferrer.